Vale Tampo mi vida, pero bueno Hola y bienvenidos fans del VGames, soy el V2 Estamos aquí en Resident Evil 2 No remake, Resident Evil 2 A secas, continuando ¿Dónde lo dejamos? Me voy a llevar el libro rojo ¿Por qué? Porque necesito el libro rojo Y la llevo el coche, me voy a llevar el coche, lo necesito todo ¿Por qué? Voy a dejar las pales de Magnum, eso sí Esto Esto, tengo dos amarillas Si la puedo tal, esto lo voy a guardar También, me llevo solo eso Esto lo voy Esto lo voy a guardar Y me voy a llevar esto Bueno ¿Por qué? Porque he cogido la Deja la pistola, no necesito, tengo la escopeta ¿Por qué? Porque Resulta que Por ejemplo, aquí No, espera, era una mierda de estas Era una fotito Esta fotito tiene un libro, no me acordaba Que tenía un libro el rey este, entonces hay que ir A entregar este libro ¿Y esto dónde está? Esto está Subiendo las escaleras por aquí Creo que aquí hay un leaker Este sí que ha atrapado Ahí hay un leaker De hecho, no sé si esta Es la taquilla Porque aquí hay una taquilla ¿Verdad? Ah, pues no No, no hay taquilla aquí Bueno, hay que ir para arriba Creo que es para Creo que es para arriba ¿Verdad? Ah, pues no No, no es aquí Esta es la taquilla que se abre con una combinación Que es Eh, DCM 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 Que la encontramos en una de las Llaves y tal Son un montón de balas De magnum Toma ya 5 de magnum Muy bien Vale, y por aquí no hace falta ir No hace falta ir Entonces vamos a bajar Vamos a ir a la No hace falta pasar por la sala principal Sí, sí que hace falta pasar por la sala principal Hay que ir a la sala principal Vale, pues vámonos El truco es O sea, el truco El procedimiento es Vamos a la sala principal Pongo que se dice desde la Biblia Pasamos por las duchas Sala de espera Vamos a la Biblia Y llegamos a la sala principal Eh, no No va a ser más rápido que Que bajar Hay un Likker igual En las dos partes Pasa que este por algún motivo Me ve siempre, tío Ja, en paz ¡Eh! Tío Ese Likker me ve siempre No sé por qué Si va despacio O sea, no sé por qué este tío se pone nervioso Si voy despacio No corro Eso es segurísimo No sé Nos graduamos por Teams Dice un amigo Ja, 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 ja Estaría guapo ¡Ay! Jolín Colega, tú Tío, te voy a quedar matando Espero que no vuelvas Voy a detener esto Teniente Lo prometo Ha muerto Vale Eh Aquí Acá es ¿Cómo funciona el Teams? Me pregunta un amigo Porque No sabe cómo se va Bueno No tenemos contraseña para esta caja fuerte Todavía Entonces Que me dé la mano Combinamos con el libro O colocamos Invete un sistema VR Para jugar al Half-Life Y subir la media Ojalá 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 Tener un sistema VR Una vara con una joya roja Oh Joya roja Una gema de aspecto caro Ojalá La verdad Porque Se ve como Súper Chido Ese juego Me voy a ver el video Dales el capo un poco Supongo Vale Y Aquí Es donde va El Esto ¡Jajá! Por fin Otro camino Vamos a mirar también Ya que Mira Lo puedo eliminar Perfecto Descartar No me voy a descartar Es objeto clave Vale Espérate un momento ¿Ves? Es que tiene un botón Eso es lo que no vi Que se abría con el botón No con la llave Si te decían claramente Que la llave No funcionaba No quería hacer ruido No quería hacer ruido Con una bala Oficina El jefe Irons Está cerrado Con el corazón Y las escaleras Que bajan Uh Bajan aquí Y luego para arriba Vale Vamos a Bajar primero Más quisiera yo Tener un Tener un sistema VR No te preocupes Tengo tablas Tengo tablas Tengo una tabla Como esta Para ti De ahí no pasa Esto es otra sala corazón Es otra sala corazón Pólvora de la buena Cuando pillemos la magnum Ah Trebol Son los que me faltan Trebol y corazón Si no tienes espacio Para el VR Ya José No te preocupes Que cuando Tengamos casa juntos Te regalo un VR Ajá No puedes En nuestro pisito De amor Vamos a tener Un VR Pero aquí no O sea Evidentemente Yo lo pondría En mi comedor Pero Es que no No es una cosa Que ahora mismo Pueda ocurrir Además es carísimo Sigue estando Como 800 euros Mi tabla Combina las Lion animal Una granada Una granada De flash Flash Unas balas De pistola Meterno Meterno Una 1080 Al menos ¿Vas a traer cerezas Con nata Por la noche A la cama Y todo? Tendrías que mejorar Tu PC Con el pisito Una 1080 Al menos Un procesador De buena envergadura Si quieres jugar De forma digna Yo quiero hacer Muchas cosas Con ahí Si ya se que Hace falta Meterle mucha mierda A un PC Para que mueva Bien Esto es una roja Esto es un azul Vamos a dejar Ahí de momento Y esto es una Un mecanismo En reloj Me imagino Ah hay un zombie Que lo he visto Espero que no haya Un leaker Estos son balas De escopeta Mira Fernanfloo Es Fernanfloo Policía Chicos Corazón Ah Lo bueno es que Esto a lo mejor Lo vamos a poder abrir ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Será desde ahí Directamente desde la torre Vale Pero me voy a llevar Esto Esto sí Tienes que volver al negocio Y visitar a niños Adolescidos Para ganar pasta ¡Oh! ¡Que ocupa dos! ¡Que cochinada! ¿Por qué la rueda Ocupa dos? Nada Hasta ahora Nada Ocupa dos ¿Qué cochinada? Balcón ¿Sabes que me sorprendería ahora? Que apareciese Tira el escopeta y la pistola Que no va bien para nada ¡Oh! ¡Oh! Tendrás dos sitios ¿No puedo tirar objetos como tal? Creo que no Creo que no Uno no simplemente tira un objeto Creo que simplemente no puedo Ah no Sí, sí Sí que puedo Sí que puedo El antiguo Resident Evil No podías Que era lo horrible Pero no Si yo quiero Puedo descartar un objeto La pistola No La pistola Ah no No la puedo La puedo quitar de mi inventario Pero no la puedo descartar O sea no No la puedo hacer desaparecer De mi inventario Lo siento ¿Eso es un zombie? Uh Que ricas ¿No tengo una roja? No Probablemente es Me tomo uno de estos Probablemente Debería en realidad Solo para romperlo No lo he roto Ah es que me he equipado El que no es Yo voy a equipar este Fuck A ver Me voy a tomar esto Solo para tener el hueco Porque ¿Dónde estamos? No Oh va Jolín ¿Para qué me lo tomo? Ah En fin La hipocresía Voy a guardar esto Voy a guardar esto de momento Voy a guardar esto de momento No me va a hacer falta Nos hemos quitado La llave y la otra Vamos así Anda Una llave Así de gratis ¿Alguien ha perdido una llave? Así de gratis Una llave Sigue habiendo un objeto O al menos algo para coger Porque no se ha desmarcado La sala sigue roja Por esto A lo mejor son parte de la misma sala Sí Vale ¿Cómo vamos de balas? Vamos Llevamos pocas Me voy a llevar dos pólvoras Ah y podemos guardar Que estoy tonto Puedo guardar munición de magnum Combinar 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 Y si estamos súper bien Toda la amarilla Luego la utilizaré para hacer de magnum Toda Toda Pues escopeta Vamos bien No me quejo En general Está viva Señora Ya vale Hombre No voy a juntarlas De momento Si puedo evitarlo Creo que hemos O sea Entiendo que hemos Vaciado La Lo del fuego ¿No? Que era lo de darle a left Right Esto no se puede coger Pero Entonces viene ahora el amigo de los niños Tan tardío Ha sido Ha venido como muy tarde ¿No? A lo mejor es en la otra campaña O en las A lo mejor es en las dos Probablemente sean las dos Y estoy yo Simplemente Palele ¿Qué vamos a encontrar aquí? Esto es la salida Ah pues entonces no Pues no No hay No hay Mr. X aquí ¿Verdad? Fuck Hola Te conozco de los memes Ay 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 Hola amigo Por suerte esto paraliza el tiempo A ver Que ha venido el amigo Eh ¿Dónde tenía que ir yo? Tita sea ¿Dónde estaba yendo yo? Eh Hay que irse Sea como sea Eh ¿Podemos pasar para aquí? No No, 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 no Eso está cerrado Es que a partir de ahora nos va a perseguir siempre De hecho Leí Que sus mecánicas de aparición Mira Ah, espera, espera Tenemos una llave Tenemos una llave ¿Qué llave era? ¿Qué llave era? Tenemos la llave del trébol Vale, vale, vale Podemos ir al trébol El trébol El trébol El trébol El trébol Vale, no se va por aquí No pasa nada Eh Podemos ir al trébol Podemos ir al trébol Mira, el trébol está ahí Es ahí Sale de registros Vale, vale, vale Vamos al trébol Vamos al trébol Vamos al trébol Vamos al trébol ¿Hablaste pronto? Sí, sí, no, no, no Ha aparecido, ha aparecido Eh Es que resulta que Mr. X Lo que hace es Que cuando no está cerca tuya ¿Vale? Cuando no está en la misma sala que tú Lo que hace no es teletransportarse Es Que Eh Fuck Es un puto leaker Digamos que Le Eh El juego le dice ¿Dónde está? Uy Uy El juego le dice a Mr. X ¿Dónde estás? Y él simplemente llega hasta ti más rápido Aumenta su velocidad Por eso te pilla Entonces si aparece en esta misma sala Es porque el juego le ha dicho Está ahí Ah Y si haces ruido viene más rápido Eso sí Herramienta Vale Esto es el gato para la biblioteca ¿Es un zombie? No, es él Es él, ¿verdad? Va a ser él Hombre, que si no va a ser él ¡Ay! Esto está cerrado Esto se lo está cerrado con el corazón Ay, pues no puedo pasar por aquí Tengo que pasar por esta Él Y pasar al leaker Para llegar hasta la recepción Y la sala principal Joder Ah Ah Para ir a la biblioteca después Es un zombie normal Pero ya viene Es que ya viene Le estoy oyendo Ay, la mierda Déjame impar 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 Ay, Dios ¿Te viene mientras estás en el menú? No A ver Tito sea A la biblioteca Hay que ir a la biblioteca Vale ¿Dónde está la biblioteca? Que no lo sé Ahora Vale, está en el piso de arriba Vamos para allá Me está siguiendo Lo sé Sí Que no, que no, que no Que no que es una prank Que no, que no Que no, que no, que no, que no, que no No Es así, ¿no? Simplemente Ahora es saltar, ¿no? Que no, que no, que no, que no ¿Qué? Pero no había que saltar Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no Que te vayas Que no subas Que no subas Que va a subir Que no subas Que no, oye Oye Que no subas Que ya sé como se hace Que ya lo he averiguado que no subas, no, no subas no subas, ¿quién te ha dicho que subas? no subas, ¿por qué subes? no subas, no, amigo no, 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 no no, no no, no, no no, profe, no a ver chicos, por favor tío párate vete no te interesa oh no, que aquí hay un leaker no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no tío ah, ah ah, ah, ah soy imbécil uy, 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 uy el plan era bueno el plan era bueno está, está tonto, está tonto, está tonto, está tonto ya no ya no ya no es que no se va hay que sacarlo de aquí, hay que sacarlo de aquí tenemos que dar un voltio para sacarlo de aquí ¿cómo te saco de aquí? dispararte no es una opción o sea es que yo había leído que había como 80.000 formas de hacerte la la puñeta pero no veo ninguna ahora ¿cómo has entrado? ¿cómo ha entrado ese zombi ahí? pues eso hay como mil formas de hacerle la puñeta pero ahora mismo no ah, no le he dado perfecto la granada no le ha dado o sea, sé que en las escaleras estas le puedes hacer la puñeta pero no no me vale para nada está subiendo pensaba que no podía tío, pensaba que no podía subir ah, perfecto no le va a hacer falta le quito el sombrero ¿quién es el señor tan amable? el señor de los memes que por lo visto es bastante más horrible de lo que pensaba tío, que solo tengo que mover esto esto para acá es que ya ha bajado por favor párate ahora ya está ya está ya está suelto estoy en peligro otra vez tío pues yo tenía dos de estas no me bajes de la escalera es como martin ahora no tiene sombrero es verdad corre león vale estamos en la parte de arriba no sé cómo hacer cómo perderle hay formas de perderle no sé perder te sigue hombre que si te sigue seguirte es poco con lo que te hace este hombre ni siquiera se teletransporta cerca tuya o sea no se teletransporta es que lo hicieron es que son unos hijos de puta es que lo hicieron muy cabrones no se teletransporta simplemente camina más rápido cuando no está cerca tuya pero que hemos conseguido con todo esto me he salto a la sala del reloj me he salto a la sala por la que tenía que ir ah bueno no 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 podemos ir podemos ir aquí había una wait espérate no tiene la llave del trébol no había un trébol aquí aquí había un trébol ah no era un corazón ¿dónde había un trébol? ahí hay un trébol ¿cómo se va para allá? bajando dos pisos vale vale si puedo seguir por aquí vale no es él pues fíjate que yo pensaba que es que este hombre te perseguía durante todo el juego pero jolín te persigue bastante late game en realidad por eso digo ya viene por eso por eso dije vendrá luego vendrá en la siguiente campaña es que está viniendo ya tío esto es él otra vez que lo estoy haciendo ruido león ahí pensando sí sí mientras todo esto ocurre que es la otra llave insignia stars esto va a tener un usb ¿verdad? usb tonto mierda no hay nada aquí ¿y aquí? balas ya está ya está para que vale por hecho me puedo deshacer de esta por cierto no tengo vida ahora bueno sí sí mentira mentira tengo una curación doble vale la sala de los stars está Fer Lamar chaval y la sala del reloj desde luego algo está claro y es que necesito necesito ir a la sala principal para reordenar mi inventario pero no sé dónde está este hombre mira amigo de los niños pero ¿de qué vas? sin vergüenza corre que viene el señor astillas sí sí hombre que no que es que es que es sin vergüenza a ver podemos ir a la sala de espera de ir a la sala principal y de ahí a la de los stars de los stars no está tan lejos en realidad pero quiero ir las stars es para una pistola yo tendría que ir a la del reloj así que vamos a subir vamos a ir a la del reloj es que viene por todos lados claro pero no me interesa calla pero espérate pues también es un normal porque no me interesa llegar al reloj si no si no tengo el engranaje el reloj pues vamos a ir a la biblioteca ¿qué haces tú aquí? vete de ahí largo de esta puerta no tienes permitido estar ahí que no 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 fernan flo que lo tenemos detrás si yo caigo tú caes conmigo bueno pues vamos a pasar la escopeta por favor plan de reparaciones lugar torre roja estoy comisario el lugar oculto a la campana llama a un especiista a prepararle a avisar vemos de tres cuando lleguen pero mientras toma de medidas para asegurarla ya que el yugo amenaza con romperse y aquí hace falta el engranaje no quiero correr no me atrevo es pólvora buena pólvora grande ya está pues ya te tienes que mirar el The Longing es el típico juego que está hecho para ti ¿por qué? es este que es de caminar en silencio estos que me gustan a mí ¿no? los que siempre digo que me gusta jugar hoy he jugado me he pasado en una hora el de Leo Is el de Assort Hike Leo Is es que está aquí tío ah vale o sea no está aquí está dando vueltas alrededor alrededor de alrededor de la comisaría como un poco a lo random que sí que me hace falta la rueda ya me he dado cuenta pero tenemos que pensar muy bien cómo llegar tío desde ahí podríamos pero parece más difícil parece que lo mejor es venir por aquí y bajar es que es que si le disparo me va a oír el otro míralo quita ay si no era por aquí si era hacia la izquierda por aquí puedo ir también pues estoy simplemente dando vueltas ya como un primo porque estoy muy asustado puedo ir también por aquí está por ahí él tío fernanfló macho de verdad eres un pesado me ha visto me ha visto no no me no viene a por mí o sea viene a por mí pero porque me ha visto físicamente me ha visto el mejor clip luego lo veo luego lo veo seguí pegándome un susto por este hombre tiene tiene bastante pinta de que va a ser eso mira es que está aquí ya vaya hola a ver había un truco que es que él te pega un puñetazo lo esquivas cosa que no he hecho porque estaba parado esquivas el golpe y entonces pasas a su derecha ¿por qué no he esquivado el golpe? os preguntaréis es una buena pregunta yo también me la hago porque había una mesita que me ha bloqueado el cuerpo vamos a me cago en la mierda a ver oficina de los stars ¿desde la biblioteca? sí biblioteca sala de espera pasando el almacén de sábanas oh no 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 puede este hombre entrar en la oficina de los stars la oficina de los stars es una sala segura ¿verdad? aunque no tenga espera un momento aquí hay caja ¿verdad? aquí hay una caja aquí hay una caja y una y una está guardado señor mister x no caca 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 no sé para qué vale la pólvora grande pero yo la guardo me ha cantado de la comida con ese objeto para que haya el doble munición podría hacer un montón de descometa la verdad pero ahora mismo no me hace falta ahora mismo me hace falta esto no me quedan más curas yo pensaba que iba sobrado vale no hay más llaves ¿no? no un cuchillo es que he perdido un cuchillo creo voy a llevarme esto también vale puedo puedo guardar aunque este no le aunque eso no le eche vale ya tenemos que subir baja 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 vente para acá hasta luego no 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 vale por aquí no que no que no que no que no que no 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 aquí no había un leaker o lo maté oficina de los stars zona segura oficina de los stars zona segura pues no es feo el usb de los stars no es la magnum es la magnum vaya que si es la magnum lightning hawk cartas stars en estos colegios de stars como ven esa comisaria tan adonida aguantando el tiempo con el viejo irons pues yo acabo de volver una cita con tía con una tía bueno os imaginéis lo que es el nombre de paraguas europa es alucinante un mes no es tiempo suficiente para verlo todo quizá en primeras vacaciones esos seis meses barry ni se te ocurra presentarte aquí no quieres hacer llorar chicas monas verdad ya me ocupo yo de las nenas jil si claire contará el tío diré que estoy bien porque 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 se comporta aquí como un verdadero imbécil oye me quedan objetos en el no no se pueden traer no me lo puedo llevar en serio no no puede no puede entrar aquí se ha ido se ha ido me acabo de dar cuenta la vuelta moría el bit raid en serio pues lo tengo configurado igual mister x es demasiado mister x para vale está hecho fue de agustí gracias podría saber o sea la verdad es un buen momento para para seguirme ahora y no en un momento que me hubiese llevado un mayor susto a ver entonces ahora es colocar la esta en el reloj ahora es volver a la torre del reloj vale podemos volver por la sala de espera y la biblioteca además como este hombre ha pasado de largo como estoy hay atención bueno la vamos a guardar por suerte este tío va matando zombies a su paso los los revienta a puñetazos no me ha oído verdad pero bueno pero bueno no calla no se ya ni donde estoy yendo vale estaba yendo a la salida de emergencia no porque por donde puedo ah no por aquí es en el piso arriba parece el profesor de la casa es el cobrador del frac parece el profesor de la casa de papel que cosa más rara me acabas de decir amigo mío no he visto la casa de papel en mi vida lo del cobrador del frac tiene bastante sentido el cobrador del frac molaría que el cobrador del frac te pegase puñetazo o sea fuese un tío fuerte que simplemente o sea que hiciese lo mismo que hace Mr. X va caminando por la calle el tío va caminando por la calle super normal super de tranqui pero de vez en cuando va hacia ti te mete te mete un meco te mete y te deja tonto de vez en cuando de vez en cuando viene y te pega y una vez que te pega o sea lo tienes ahí entonces te sigue persiguiendo pero te persigue despacito o sea te persigue caminando caminando nunca corre nunca corre te persigue caminando pero si 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 o sea tu huyes de el despacio pero rápido pero entonces una vez le has perdido miras a tu alrededor porque sabes que va a volver me cago en Fernanfloo y en esta sala tío esta habitación es lo peor bueno vamos al reloj ya por donde puedo conseguir el juego comprándolo en steam o en instant gaming es que si disparo me va a ver tío le he metido un magnumazo le he metido con la magnum soy imbécil le he metido con la magnum una bala menos oh ah no ah pues no pero aún no me la he tirado así que todavía se utiliza para algo ¿dónde está la escalera? aquí ¿dónde está tu amigo? el tío va y viene por toda la mansión ahora tiene que estar quiero eso ahora tiene que estar pues en algún lado de la mansión me gaje pequeño vale o sea el tío va y viene lo que pasa es que creo que hay zonas ¿sois de España? sí hay zonas especiales que no puede entrar creo que esta es una de ellas creo que aquí no puede entrar creo que aquí estoy seguro ¿y esto? ¿podemos enganchar esto ahora o qué? ah pues no se está moviendo esto algo ¿qué hace esto? gira pero hay que por cierto se ve bien ¿lo veis bien vosotros? ¿o se ve muy a petardazos o mal? ¿lo veis guay? decidmelo porfa ¿cómo lo veis? entonces ¿para qué para qué para qué le eches era el de lock tío esto no se ha abierto ah vale ahora funciona esto yo lo veo bien gracias ponos a ver ah oh ya sé que es eso espero no tener que hacer un informe de esto ja que gracioso eres Leon ¿sabes esto que ha hecho? ruido ¿sabes lo que hace el ruido? es que está aquí tío está justo detrás de esto es que está es que estás aquí es que está aquí vaya que no a ver vamos a pensar viendo nuestra nuestra ruta ¿vale? vamos a ir a la biblioteca porque es lo más fácil de la biblioteca joder de la biblioteca vamos a bajar vamos a ir a sala principal y de la sala principal pero ya no podemos ir por aquí entonces ¿cómo bechameles iba yo a ¿por aquí? o sea quiero quiero ir a quiero ir a quiero ir a quiero ir aquí quiero ir aquí claro claro ¿pero esto ¿esto dónde era? está pegado tirón es ahora mismo vale nada ya ya no sé a ver ahora que estoy mirando el mapa imagino que aquí no tiene que pegar ningún tirón a lo mejor sí que hay birraind del chungo bueno no lo sé ¿cómo volvía tío? a ¿cómo volvía? ¿os acordáis? ¿cómo se volvía? a aquí a esta parte porque esto es esto pero esto no lleva a ningún lado y esto lector de tarjetas lector de tarjetas ah vale vale sí lector por aquí es por donde veníamos esto nos bajaba hostia no tengo ni idea tú pega un poco tirón es cuando se mueve puede ser no a eso es lo que se refiere Corey con el birraind me ha visto me ha visto y tengo que ir por ahí va ahora vas a ir bien ahora vas a ir bien ven pégame 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 hop no 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 pero donde es como voy a encontrar el sitio con este hombre persiguiéndome ¿dónde es? es que no me acuerdo es que no me acuerdo tío es que no me acuerdo por dónde se va aquí es que es aquí es de lo del garaje pero no es por no es por el medio de la de la no es por aquí porque esto está cerrado ya esto se cierra ves esto se cerró tuvimos que volver tuvimos en algún momento volvimos arriba por aquí por aquí cuarto el vigilante sale descanso vamos a ir por ahí creo que es por ahí o no lo sé tío no lo sé en absoluto esto no baja no 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 es aquí es aquí hay que buscar unas que aquí estaban mis amigos ah pues sí era aquí vale vamos a ir un momento a descanso a ver que lo tenemos todo bien vamos a vigilar este frame rate a ver no es OBS no es OBS porque no estamos perdiendo fotogramas a ver un momento ajustes salida voy a hacer esto pero tampoco tendría que cambiar mucho no sé da igual a ver por orden vale tengo esto tengo esto ha llegado el momento de no 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 esto lo vamos a guardar lo vamos a guardar lo vamos no 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 vamos a guardar la magnum pero vamos a llevar una pólvora grande para hacer la pólvora de caída amarilla y ahora sí vamos a combinar con esta para hacer cinco escopetas solo que triste bueno eso se queda ahí para hacer balas de magnum y mis balas de magnum ah están todas guardadas ocho vale esto me lo voy a llevar para cuando haga falta esto me lo voy a llevar pues son objetos claves esto me lo voy a llevar esto me lo voy a llevar esto no creo que me vaya a hacer falta más y me falta un cuchillo porque he perdido el mío y nos vamos así pego un poco de tirones no puedo hacer nada en este juego cambia mucho la cámara el V-Ray está altísimo será hijo de puta se lo ha dejado aquí el V-Ray está altísimo está puesto muy alto no puedo no puedo hacer nada más el OBS no está perdido ni un solo FPS a lo mejor Twitch no puede handlear esto mira si queda por aquí de hecho ahí estoy viendo una una cosa me está gustando mucho que es una hierba verde justo aquí que me dejé en su momento vale es por ahí vamos a pillar vamos a pillar esa pólvora y esas cosas es Mr. X Mr. X nos da lag es él aún no me envenenó una sola vez tú había una demo en la que aquí había dos leakers pero veo que se ya no que pusieron perros y ya una demo en esta sala había dos leakers voy mal de vida no no os voy a engañar pero un poco como siempre ahora vámonos la frustración que sufro yo en estos juegos es la que luego descargo en las partidas de rol a ver realmente poniéndome seco o sea poniéndome serio siendo un poco más realista toda la parte de la comisaría no ha tenido a Mr. X Mr. X ha salido ahora yo pensaba que Mr. X era todo el maldito rato literalmente pensaba que era todo el todo el juego desde que empezabas lo que primero hacías era lo del helicóptero y de ahí para adelante todo el rato es el Mr. X pero la verdad es que no vale vamos a abrir esto ojalá lo hubiese hecho antes porque no me veo que no va a haber más que una culata ves no había más que esto ay se ha hecho todo grande ahora esto es lo que puedo meter tres tiros de una es lo que hace a Matilda al menos en el si es lo que hace Matilda fuck vale ay no no tengo granadas bueno tengo una cegadura vale 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 es que entonces es que entonces si que va a pasar una cosa que todos hemos visto en algún momento de de nuestra vida a ver es lo que pasa cuando pasa tanto tiempo es que ves un juego algún vídeo tienes que comerte sí o sí aún queda juego ya ya veo ya mira que toque vaya vamos a ver A ver, esto tiene que estar asisio Esto tiene que estar asisio, sí Esto tiene que estar asisio, sí Pero hay que conectar los dos Pero espera, no podemos conectar los dos No se pueden conectar los dos ¿Verdad? Obviamente se tiene que poder Pero... Estoy pensando, estoy pensando Estaba pensando, lo que estaba pensando es que en general estos puzzles suelen ser muy fáciles Ah, ya está, jodín Vale, no recuerdo que ese congía a ese Me amito por no darme la mierda tarjeta esta Pero si fue el Mr. X el que mató a este tío ¿Fue Mr. X el que mató a este tío? Se subió hasta arriba ¿Qué? 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 Acabó la entrevista ¡Torra! Bueno, esto lo escriben por si... Tarjeta ya del garaje ¡Oh! ¡Ay, mira, hombre, gracias! Nota de Ben La comisaría está plaga de monstruos Podéis... Subirte desde aquí Pero también vamos a lo peor No me clave Tyrant El arma ideológica definitiva Esa unidad por eso se interesa Es en secreto Y pensar que esa cosa está ambulando por ahí Es que se asegura que han ordenado eliminar a cualquier testigo Vale, ¿sabéis cuál es el problema? Lo que viene ahora Porque las granadas luminosas no funcionan, ¿verdad? ¿Contra ellos? No ¡Vaya! Es que me acordaba de esto Que lo había visto Tío, no se puede ¡Lol! Pero que no se puede ¿Qué hago? No me pegues No me pegues Tengo que recular Tengo que recular ¿What? Me mata Tío, hace mucho que no guardo Hace muchísimo que no he guardado O sea, por favor No lo he visto No lo he visto Lo he visto ahora He consumido las tres curas He gastado las tres curas Porque no lo había visto Dios Que me dejes en paz He consumido las tres curas Y no había guardado ¡Qué feo es! Las tres curas Y yo sin... No me quedaban He consumido tres Qué ganas de suicidarme Las tres curas Lo llego a saber Y ojalá haberme muerto O sea, si hubiese sabido Que reaparecería Me suicidaba Es que no... Es que lo mismo tenía que repetir Desde el último guardado Y no sé cuándo ha sido El último guardado Estoy... Me siento súper mal, tío He estado tres curas Porque me he tirado a lo loco Por una muralla de carne Porque pensaba que podía pasar Pero si hubiese tenido Una granada normal Pero es que eso No tenía miedo He perdido el cuchillo He perdido la granada He perdido tres curas He perdido balas de escopeta Balas de pistola He perdido de todo Por nada Dios santo bendito Los bloquearon Lluvia interminable Espérate que yo no me puedo agachar Habla con nada Se está escuchando el vídeo ¿Son los datos que buscas? Por desgracia no Ben no llegó muy lejos Bueno, ¿qué estás buscando entonces? Información de los responsables De este desastre Nada, tiene armas ¿Qué hay de ti? Intentando salvar el mundo Le dije al teniente Que traería ayuda Buena suerte con eso ¿Esta cara? ¿Esta Este agujero? ¿Este sitio A medio construir? No, ya me imagino Que no Ya Ya veo yo Ya ¿Tienes la llave tú o qué? Ha estado muy feo Tío He perdido tres curas Toma ¿De que vale un cañón largo? ¿Cuál es la...? Bueno, tengo más munición Eso sí ¿Dato para el dueño? Lo he bloqueado Firmado, Jill Kendo Me imagino que tiene sus razones Para quedarte Así que confío Que sea lo que sea Tendrás cuidado Así la cosa se va a poner feo Y tus otros preparativos No se van bien Ya sabéis Donde pueden contarme Ahora tengo que puedo apoyarte Jill Valentine Esto lo han añadido después De... Después de... Cuando ya han anunciado el 3 No te muevas Solo estoy de paso Debo pedirle que baje el arma Ni de coña Vas a volverte Y a irte por donde viniste Hostia puta La tienes encadenada Y por un motivo Te llamas Philip Eres el gobernador Erna, hernador Es el gobernador En Woodbury Te llaman gobernador Cariño Te dije que esperasen El gobernador El gobernador El gobernador Papá ya está aquí Aquí Vale Esas cosas de ahí fuera Hostia La mano gangrena No le queda más ¿No? Eres Poli Eres Poli Tendrías que saber Cómo ha pasado Todo esto ¿Eh? Mi primerito día Era nuestro ángel ¿Qué onda La han mordido En la nuca Y la han dejado tonta ¿O qué? Mamá duerme Cielo ¿Vale? Y tú Vas A dormir también ¿Vale? Emma Fuera Dejadnos en paz Hostia Pobre Alcoriza Está chungo con el TFG Sabes Una cosa es ocultarme La verdad Pero a él Oh Y yo No me quejo en absoluto Me quejo de que Me corrigen muchas cosas Del TFG Pero jolín Para eso me uní al cuerpo Al menos estoy tranquilo Mi misión Es acabar con esta operación De Umbrella Y podríamos morir Lo que sea Por salvar la ciudad Cuenta conmigo Cuenta conmigo Aquí la relación De Leon y Ada Tiene más Le veo más sentido La verdad Creo que está Bastante mejor hecha Porque Es confianza Y desconfianza A la vez Aunque van Que cosa es la armería Una granada Por ahí Si Si No te voy a mentir Si Por ahí Tengo que ir Ah vale Que ha abierto ella La puerta Esta No puede ser Corre Andar a la misma velocidad No Leon ando un poco antes Yo te juro No entiendo Cuando eres de ser De videojuegos Esto lo haces a posta Esto lo haces a posta Tío Cuando creas videojuegos Es que tan difícil es Si eres un diseñador De videojuegos Hacer que Cuando en las cenas De caminar junto a un NPC El NPC Y tu caminéis A la misma velocidad O corráis A la misma velocidad What the fuck What Espérate ¿Qué pasó? Que gorrina No imagino A un científico Aquí Ya ya Y abajo Segunda central Esto lleva Las instalaciones Secretas de Ambrela Vamos La ciudad Administra las alcantarillas ¿Cómo va a haber Tal sitio Sin que lo sepan Las autoridades? Porque Ambrela Son las autoridades Ambrela Ha controlado A algún sitio Durante años Je Le intenta A la justificación A Joder Un terremoto A los sinsentidos Que todos vivimos Siempre Joder Otra cosa no Baras de pistola Me sobran Ah Oh Tú Caja Caja Ah Solo me queda Una cura Tío Bueno De momento Vale Opa ya Uh Voy Pero si lo has visto Pero si lo has visto Leon Amigo Si has visto Lo que es Seguro que es Por aquí Me temo Que si Ojo Espera Va a ser igual No se como es Oh no No Ya he vivido Estas situaciones De que no se Ah Vale Hola Ha 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 craseado Cuando me ha comido El cocodrilo Por consiguiente Todo el vídeo de antes Es recuperado de Twitch Así que tendrá Un poco menos De calidad Seguro que Puedo saltarlo A ver si puedo Vale O sea Me tengo que ir hacia el lado Que no me vaya a morder Yo que sé Espero que no me coma Ahora Pues si no me come Ahora Si no tendremos Que saber Si grasea O no Grasea Vale No me ha comido Que asco Vale Bueno pues eso Ha sido una mierda Sobre todo por lo de perder el vídeo Oh Ey Gracias Que coño ha sido eso Por un momento He dejado de existir Bueno que se pudiera Súper Súper filosófico Como si Has perdido mucha partida No he perdido nada A ver Yo lo sabía O sea Había guardado Justo antes Del Del cocodrilo Y aún así Me ha Empezado la partida Antes de Antes de saltar Al cocodrilo El problema es que El vídeo O sea La grabación de OBS Se ha perdido La grabación de OBS Que se ve a mejor calidad Y no tiene pérdidas de frames Esa se ha perdido Y tendré que bajarme lo de Twitch Pero si La cosa es esa Lo peor es Haber perdido El vídeo Perder el Perder el progreso No he perdido nada Pero le pega Le pega pistoletazos A veces Tío Menos mal Pero bueno Sin duda Esto es cosa De William Identifíquese Annette Birkin ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está El virus G? Eso no va a pasar Conteste Doctora ¿O qué? Alta vez ¡Alto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nunca conseguiréis El virus G! Ah Esto sigue siendo igual ¿Qué? ¿Que tuviese una pistola? ¿No conoces a Gordon Freeman? Déjame Vete Deténla antes De que se escape Leon tiene como Mucha fe Bueno porque Leon cree que Ella es de Desde el FBI Realmente Ah Lleva de rojo Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette A ver Tampoco vas a jugar Mucho más 8 Más o menos Total Luego los vídeos Los voy a Pegar Así que Da igual Recortaré el principio Por el principio del directo Siempre soy yo Bien andado Está todo bien Y luego ya bien Ahora llevo a Ada Es verdad Ahí llevamos a Ada Tenemos una pistola de mierda Nada más ¿Y Leon? Ah vale Ah Nada ¿Qué es eso? Visorador EMF Usa visorador EMF Para estar el cableado Y dejar el equipo electrónico Wait What? Ay no Wait What? 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 ¿Por qué era necesario Este inventito de mierda? Porque Da igual Porque hacía falta esta chorrada Ah Desde aquí también Me acuerdo que estas jucarachas Te atacaban Uff Que susto ya Inspección setembre semana 1 Ya hice una petición la semana pasada Pero hace falta un recambio para la pulsera Cuanto antes Necesitamos una para acceder a estas zonas De instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo No podemos ir donde necesitamos Y hacer nuestro trabajo Así que no quiero que nadie Nos acuse de escaquearnos What? ¿No puedo abrir la puerta? Ah Llevas una pulsea tú Está hinchado O llevas una persona O estoy perdiendo balas Vale Lo segundo O sea que no era por aquí Pues vaya No, si no puedo salir Ah, sí Sí que puedo Ah, no No puedo What the fuck Ay, la mierda esta tú Qué poco me gusta Unas balas o algo Gracias Nooo, saca Noo What? Oh, oh, oh Qué vuelta más tonta No 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 Ala, a volver Hop Hop Bien O no Creo que hay uno ahí delante también Luego le puedes dar las balas a Leon Como hizo Ashley En Resident Evil 4 Como ahora Lo cometen en tiro Lo que pasa es que este cristal está A ver, yo digo Luego me quedo un tiro Pero yo no lo hago, ¿sabes? Porque sé que ese es inútil y es una bala menos ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¿Por qué? ¡Oh, oh! Vale, que son varios ¡Ah, no, no, no! No eran varios A ver A ver Me cago en... Venga, otra vez ¡Uy! Ese señor no se cansa de ir a por el todo el mundo Pues no Es su trabajo, al parecer Espera, aún me meteré Aún me meteré Ahí, literalmente su trabajo es ir a por testigos Entonces Cualquier jugador, testigo que tú puedas llevar Lo va a atacar Pero, jolín Además, esta... Ada no tiene hierbas Ah, no Leon No pone Ada ¿Ocurre todo al mismo tiempo lo del hombre a la mujer? No, a ver Es que te lo has perdido Porque he tenido que cortar El hombre El hombre está ahora mismo desmayado Porque una chica le ha pegado un tiro Y a la mujer que estaba con él Ahora está... Ayudando Inspección 7 de semana 2 Con la nueva pulsa Acaba de llegar Por fin hemos empezado Valorita de demolición En cuanto a un informe De otro día Es un incenadora No es nada Aparente algún resto de basura grande Echar un vistazo a lo mismo Cuando termine el informe Que va a haber Hay un señor Jolín No sé cómo Ya como que esto me va a decir Dónde están los objetos Oh, la pulsera Pulsera Oh, oh Oh, me ha encendido el incenerador Chica, meten un tiro ¿Puedo? Pues no morirás tú sola Ay Espera Pues entonces Apago una y enciendo otra ¿What? ¿Qué? No No lo entiendo Apago una y enciendo otra ¿O es que puedo hacer... Ah, es que puedo hacerla Hasta ahora Vale, vale, vale Voy a morir Da igual Ah Voy a morir Bueno, 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 bueno Vale, ya lo he visto Ah, vale Pero ahora empiezas ahí el fuego Aún me queda para Vamos, vamos, vamos Uff Uff Que apuradito No quería hacer eso Pensaba que tenía Pistola Pensaba que tenía un cuchillo No sé por qué pensaba que tenía un cuchillo No tenía un cuchillo Ni de coñísima tenía un cuchillo Pero bueno Oh, por Dios Esto era para la pulsera ¿La pulsera para dónde va? ¿Aquí? Ah, pues sí Que voz más triste tiene esa chica, ¿no? Está como muy apática Por suerte la parte de Hada es cortísima O al menos así lo era en el anterior Es una partecita y ya está Basta De este juego absurdo Acabó el juego Y has perdido Dime ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste? Por la autoría del G Teoría interesante Si no cooperas Cogeré una muestra de Nest ¿Qué es Nest? Sobre mi cadáver Ojo ¿En serio? Realmente recuperándose una herida de bala Venga, Leon Ahora viene Claire En original venía Claire, ¿no? Y te decía, Leon ¿Qué tal estás? Buah A mí me han pasado unas cosas loquísimas ¿Te lo montas solo? ¿Te lo montas solo? Lo he desbloqueado, Pia Te lo he completado Vale Ah ¿Dónde estás? Se ha roto esto Espera, pero por aquí hemos ido, ¿no? Sí, claro Ah, pero Adela ha devuelto la corriente al sitio este Oh ¿Va a haber boss? No me acuerdo Pero bueno, yo guardo No voy a pillar de momento nada más No tomamos bien, creo yo Ah, no Ah, hay que asaltar Ya me imagino Hace falta algo ahí ¿La llave de los Stars? Ahí, metes el USB No entiendes Tengo dos caminos Aquel termina Aquel tiene un fin, digo Aunque el fin no sea nada Turururu 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 ¡Ey! Este es uno de los de De los de Han Cinta video de USS Este es el video del lore de Esta gente no tiene balas Hemos llegado ya a la Umbrella Más o menos Mmm, vale Nos queda ese camino también Eso era una bala en cada ojo No debería Componente electrónico Anda Porque tiene forma de torre Vaya, hombre Claro, es que balas de pistola Me sobran Y más adelante Dejaré de necesitarlas Pero No sé Tampoco me gusta Gastarlas Oh, un cuchillo Lo, lo, lo Perdí mi cuchillo Cuando Vale, imagino que tengo que Coger el componente electrónico Y venir por aquí ¿Verdad? Porque esto es solo bajada Oh, no Ah, pues no Esto es otro sitio Mira, para veneno ¿Qué es eso? Ay, por Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, polvo en amarilla Vale Atarrao Eso es nuevo Ah, no Es un G de estos Está vivo aún Está vivo Está vivo No, no, no Es un G de De los De lo que antes era un semi-boss Pues ahora es un G Está por ahí Dando vueltas Un tranvía Un tranvía Un tranvía llamado Deseo Jorin He perdido la granada Ya El caso es que Justo, justo, justo Acaba de ver el ojito ¿Dónde estará? Corre la sede Hombrela Director Owens No deja de sonar las armas Por todo Ness No sé Lo está pasando Pero se oyen disparos No puedo contactar con mis jefes Estamos atrapados Envía de inmediato Director Owens Has sido tú El Ah, fuck No Espera Que una vez abajo No hay forma de subir Gracias Aunque hay algún ítem Ah, bueno Vale El del armario Ya, ya Oh, vale Bueno ¿Hay caja? Vamos a verlo Aunque me imagino Va a ser la parte De Birkin ¿No? Oh, se los comió todos Ahí las ratas Se comieron el virus T Y infectaron la ciudad Eso siempre es igual El virus Esas ratas lo han esparcido Gracias Leon Por la conclusión Foyeto Compaña constructora Saludos al presidente Hace su interés en la construcción Knights Donde en los últimos 20 años Hemos tenido el dolor de trabajar En el sistema alcantaril Algunas de las mejores ciudades del país Sin perder vista Nos han permitido fundamentales De diversión Diversión Y el señor de Estado superior En Knights creemos que Aunque nuestro trabajo sea subterrá Nuestros diseños No tienen por qué estar por debajo Más refinado que una reina Más puño que un alfil Y placentero como un peón Nuestro trabajo Se da la prehistoria De todo el mundo Ojalá nos encontremos En el tablero Presidente de la construcción Knights Socionable en la Liga de Jadrez Asesor del club de ajedrez De Raccoon Director del club de ajedrez De Fischer RB Fischer Fischer es un ajedrecista Vamos Vamos a terminar esto Ah, sí que hay caja Mapa Pues eso tiene forma de afil Es el lore que le meten a Después queda parte del área He perdido una cosa que indica Cómo es bloquear la puerta De la rueda Ante el caos de último traslado Sé que tienes que meter Un enchufe cada terminal Pero si no recuerda Donde va cada uno Que se enrolle Y compartan información De ese tablón Segura la torre Y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil Y la reina No iban juntos Diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Me cago en la leche De verdad Sois la peor Sois la peor Compa Ay que hay un montón Sois la peor compañía De De construcción del mundo Te lo juro Tenéis que hacer esta mierda ¿Por qué? Buenasera Buenas tardes Alcoriza Te has perdido La parte interesante Además tampoco voy a jugar Mucho más Eh A ver Pues nos lo vamos a llevar todo Un caballo Y esto será una reina ¿Verdad? Ah no ¿Qué tengo entonces? Alfil Peón Caballo O sea aquí va el caballo Porque pone caballo Torre y el caballo A ver Torre y caballo Están en la misma pared Alfil Y reina Uy No iban juntos Diría que la reina Y la torre Estaban cara a cara Reina Torre Cara a cara Está Con el video Además el video Se me para cada 2x3 Pero se te para Joder Es que no pueden ser los FPS Se te para Que va Super mal Pero ahora que estoy Ahora que estoy en el menú Te va bien Es que entonces esto es una mierda Ahora que estoy en el menú Te va bien O se te para Se te para a ti Porque si Se te va bien Cuando haga así Pero cuando haga así No A lo mejor es tu ordenador Que tienes Internet de mierda No se Pero quiero saberlo Para saber si soy yo O no tío Porque tengo un Parece que si que estoy Tengo problemas con el Con mi conexión Vale que susto Me has pegado Es que estoy Tengo también problemas Con el Bueno pero esto No tiene sentido De hacerlo Porque no tengo Me faltan piezas Aquí va el peón seguro Entonces Torre y caballo En la misma Pero cual me queda Entonces El alfil Yo no lo veo mal Vale bien Alfil y reina No juntos Reina y torre Cara a cara Pero es que si Si no tengo los otros No puedo hacer esto Bueno Lo voy a guardar aquí Y ya está Aquí por ejemplo Y se ha cao Vale Entonces ahora me tengo Que ir a algún lado Por aquí Necesito los otros No se ve mal Es buffer No se ve mal No se ve mal Fuck No te levantes No sé para qué No sé para qué quería Eso, pero vale No entres Que vas a entrar ¡Aaah! Y por si acaso explota ¡Ey! Una hierba Tío, me estoy perdiendo un montón Tengo como cero idea de dónde estoy yendo No puedo pasar por debajo Bueno Este sitio me suena, pero ¡Aaah! Vale Esto es un atajo De hecho por aquí estaba lo de la La nuna en forma de T Claro, pero eso ya lo puedo tocar Vale, vamos por aquí Por ahí estaba la torre, creo Había una que pillera Tenía en forma de torre Aquí me hace falta La nuna de estas Vale Me falta la que tiene en forma de torre Entonces Por aquí no puedo pasar Este me hace la nuna en forma de T Por aquí Subimos a A ver, por aquí subimos al No A ver Estamos aquí Vale, subimos por aquí Subimos al medio Pero no en forma de T Si he abierto por aquí Sea porque es por aquí Lo que no sé Si por allá Bueno, no Por aquí no Porque por aquí Por aquí no hay más Fuck Qué asco What? Que vomita No, 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 no Que vomita Mini G's Anda la leche Que vomita Pequeñitos Y hay dos Ahora Lo guay A ver que hay dos Tío, que te quites ¿Dónde estás? Bueno Ya no está Ya no está en el camino Que creo es lo importante Vámonos 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 A ver Vamos a intentar Buscar Ítems O sea Lo que sea Tiene que estar por aquí O allá abajo Pues que allá abajo No puedo bajar Puedo subir Vale Otra vez aquí Pero aquí no hay nada Pues no tenemos forma De abrir Esta taquilla Pero bajo aquí Y estamos en la misma Estoy igual Ningún ítem Que me haya dejado ¿No? Por allí Voy por allí Creo que por allí No he ido Guardo y voy para allá Son las 7 y 20 Son las 7 Bueno y 29 Casi Voy por allí Ahora por la izquierda Anda Fíjate tú Anda Fíjate tú Pulse la ID Requerida para acceder al tranvía ¿Qué voz? Acuse de recibo El siguiente objeto Ha sido entregado En la ubicación especializada Del pedido Caja fuerte Ignifuera Combinación Esta esquita Contiza En la parte de atrás De la caja Habíamos visto Una caja fuerte ¿No? Sí, sí, sí Ya sé dónde está Esquita contiza En la parte de atrás De la caja Vale, vale Ahora lo miraremos Sobre todo porque La caja está aquí Justo aquí Vale, no hay nada más aquí Vale, perfecto Me hace falta Bueno, matar a este zombie También Eso es lo primero Y Dos izquierda Doce derecha Ocho izquierda Dos izquierda Doce derecha Ocho izquierda Ocho izquierda Ondo Para que Para la estabilidad Imagino Vale Y que hemos ganado Con esto La llave inglesa La llave Rotatoria Esto es dar vueltas Hasta que A ver Mira, aquí podemos ir Y podemos ir Al ascensor del despacho Vamos al ascensor Ay, pero aquí está este Eso es el G Ahora Ahora Era ahora Soy un genio Ah Me la ha llevado ¿No? Vale Vale No veo necesario Ni útil Matar a los G Esto me sube Hasta No, este sitio es nuevo Vas a levantarte Rionera Alguna me habré dejado Seguro Rollo de película Joder Esto es para llevarlo Hasta Raccoon O sea Hasta la comisaría Ah 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 No quería Ah 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 Esto sigue cerrado ¿No? Vale Me has mordido Ah no Simplemente he perdido la granada El dolor Tiene que ser de antes Vale ¿Y dónde estaba la otra? Por allí Por allí no Por aquí Tío Tienes que estar aquí ¿Verdad? Aunque ande despacio Vas a moverte ¿Verdad? Estoy en dirección contraria Ha muerto Ha muerto Ha muerto De una sola granada Fíjate Tu amigo podría haber aprendido Este, este A ti te digo Saco de push Adiós Bueno Bueno me he quedado sin granadas Tal Tal como vienen Se van Es que como que Te impulsa Te obligas a usarlas Si te agarra un zombie Te obligas a usar Tendría que no usarla Tendría que no usarla Pero también me gustaría usar el cuchillo Eso sí Porque será el ala Luego a las Aquí no he pillado Todavía para abrir esto Wait Espera Entonces ¿Dónde hay otra Otra zona de estas Para utilizar la mierda Esta ¿Dónde? Bueno la torre la puedo meter yo aquí ¿La torre dónde iba? Aún no lo sabíamos Igual la meto ahí mismo Y ya está Aún no sabemos dónde iba La cosa es Voy a guardar Que es gratis Que me falta un sitio Para meter la 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 manivela Ahí es Está vivo ese Viven todos No muere ni una No sé que le revientes la cabeza Están vivos siempre Espera Ah pues no Ah no Sí Claro Claro Aquí es Dime que ya no le hace falta más Este cacharro No creo que una más Sí que hay al menos Aquí hay una escalera Ah no Me había aparecido Llave Se va a levantar Todo aquí Tío Oh fuck Pues no ¿Qué ha sido eso? Hay algún ítem más aún Que aún no me ha dado Ya me dirás Desembocadura Va a haber otro G ¿Verdad? Oh míralo No tengo granadas Adiós cuchillo Ahí se queda Estoy yendo Es que me pongo en dirección Es que me apunta En dirección contraria Tío Te he matado Sí ¿Hay otro? Hay otro No Dejame en paz No quiero matarte Cuestas muchas balas Literalmente Cuestas balas ¿Esto para qué? Oh nin Es que Estaba buscando A ver si hay algún objeto Qué asco Una zonita Me he dejado Me he dejado cosas Ay Eh Gracias Al menos De vida No Bueno Nos estamos recuperando Un poco Hay camino por aquí Ah sí Esto Ah vale Ah no Así Ah no entiendo Una escalera No hemos vuelto a ver a Claire Desde hace un montón Oh el rey En serio Lanza llamas Quítese a No Pero ahí va la reina Ah Pero esta es la reina Queenplag Mierda Que no hay nada Que no hay nada aquí Me imagino que arriba va a estar el rey Y tenemos que apañárnosla Para pasar con los dos Mierda Pues ahora las azules son importantes Fíjate Tenemos que apañárnosla Para pasar con los dos Ahí arriba va a estar el El rey Es este ¿No? Ahora abajo Buen intento Vale no Esto ahí Y ahí esto Hop Lanza llamas Químico Mantén Botón para disparar Lanza llamas Cuando ha puesto El fuego Más grandes serán las llamas Ah que son Es de dos Toma ya Vale ya la podemos Llevarnos O no Espérate Ah no Vale Si si Vale Nos llevamos este Nos llevamos este En serio no me cabe Fíjate Que cosas Quien iba a decir Me voy a tomar esto Total me haría falta De aquí a un rato Estoy pensando Claro porque No puedo subir por aquí Si pongo aquí la dama Ah se abre esta Ah vale ya está Pongo aquí el rey Con esta Con esta A coger a los dos Pongo esto Y ahora Desde dentro Cogemos al rey A ver Espera José Maraboy ¿Dónde se ambienta la trama Y por qué ese lugar Tiene puertas Con llave En forma de fichas de ajedrez O sea Los también pasan Por las puertas De fichas de ajedrez No tienen sentido La saga de Sintébil Siempre Siempre Se justifica A sí misma Porque Siempre en el sitio En el que estás Se ha construido Con una arquitectura Extra Extraña Pero justificada ¿Vale? La mansión Tiene un montón De puzles Porque el que la diseñó Estaba loco Literalmente dice Que era un loco Y era un genio De Un genio De las escape rooms Joder Chaval Y le molaba Hacer esas cosas Entonces las hace Lo de las llaves De ajedrez Existen Porque La empresa La empresa Que ha hecho esto La empresa Que ha hecho Los Se ha escondido Vale, ahora Dice que la empresa Que ha hecho El diseño De estas alcantarillas Se llama Knights MC O algo así Y es una empresa Que va Le molen Ajedrez De hecho lo hice Que el director Del ajedrez O sea El director De la empresa Era Un fan De ajedrez Me tiene que comer No puedo hacer nada Sot envenena Si me dejas pasar Me parece bien Porque me puedo curar Uh, tengo esto Da igual No lo voy a gastar Son de magnum Ah, esto era todo No me pegues Oh, no El otro Estos chinos Lo dice ¿Esto es otro? Ah, no Pero este está muerto Ah, y el cuchillo No lo puedo llevar Adiós cuchillo Te vas a quedar aquí Para siempre ¿Dónde es? Ah, que de verdad Tengo que pasar por allí No me ha costado Mucha munición Me ha costado Casi la mitad Qué raros Son Son Miniges Pequeñinos Pero matones Dan bastante asco Sobre todo Porque no quería matarlos Quería pasar de ellos Pero no No he podido Si me envenea Y me viene con la mano Qué poca vergüenza tienes ¿Qué es? Ah, no Los zombies saben jugar al ajedrez Pues eso, si no pueden abrir las cosas No, pero los zombies nunca O sea, esas puertas no las pueden abrir ellos Pero sí, sí que Lo que no tiene sentido es que la mansión Que la comisaría estuviese cerrada O sea, que la comisaría estuviese cerrada A ver, ¿qué me lleva antes? No, hay que ir por aquí Por la escalera de mi izquierda Estoy envenenado, pero esto sí que es un problema Porque no tengo mezclas de veneno Está roto Entonces no puedo abrir esta ¿El veneno tiene otro efecto? O sea, simplemente el efecto es que estoy en la mierda Pero no tiene más efectos, ¿verdad? No me voy a morir de veneno Pues estoy perdiendo vida Poco a poco No parece, ¿no? Mi estado es igual, que es veneno A lo mejor el estado de veneno También lo que hace es que no sepas Tu estado de verdad Que no sepas cuánta vía te queda Lo cual tendría cierto sentido Vale Ah, podemos ir por aquí No sé dónde has salido Pero no me has asustado Apenas No te preocupes, Leon Que hay que... Que en el cofre tengo Para ti Para el veneno Voy para allá Que tengo verdad Así Esto ahí Julio, estoy en peligro Me viene a pillar un zombi Eso sí me mata Y sin saberlo Por el golpe Vale, dame un momento Que mire también ¿Dónde estaba la habitación esta? Pues tenemos una llave Todavía hay una habitación Que no hemos visto ¿Esta? Pero luego con diario No, no, no Esta no era Me estrella Que no salga No sé Ah, vale Que susto Por un momento No he visto el otro Tenemos dos Tenemos tres Tres de calidad Y once de magnum Vamos a cargaros un montón De munición de magnum En realidad A ver Vamos a pillarlas Todas Guardo esto Recojo la lining Recojo la munición De magnum Vamos a hacer Dos Una nueva Ah, ¿en serio? Vale Ahí te quedas Tengo polva normal Podría hacerme la otra O sea, balas normales Vale La cosa es poner Las que estén seguras Vale El caballo está seguro En el caballo Aquí no sabemos Lo que va Aquí no sabemos Lo que va Entonces Tenemos que La torre Y el caballo Van en la misma Vale Entonces aquí va O la torre O el caballo O sea, el caballo va ahí Entonces la torre Tiene que estar aquí El alfil y la reina No pueden ir juntos Por cierto, aquí va el peón El alfil y la reina No pueden ir juntos El rey y la torre Cara a cara Esto es todo Torre y el caballo Están en la misma pared Y que el alfil y la reina No iban juntos Que la reina y la torre Estaban cara a cara Vale, vale Vale, vale Entonces para que estén cara a cara Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber una torre Torre y caballo En la misma Torre y rey Cara a cara No, torre y reina Vale, esta es reina Que va aquí Cara a cara Entonces alfil y rey No van juntos Entonces aquí va peón Y aquí tiene que ir alfil Ah no, porque tengo alfil y rey Esto es Aquí he puesto reina, ¿verdad? Sí, he puesto reina Vale Peón, reina Esto se cumple Vale, supongo que es probar, ¿no? Si pongo aquí la Pongo aquí el rey Y ahí el alfil Es así O en la otra Vale Entonces cambiando este Y este y aquel Tiene sentido, ¿no? Que el rey y la reina Vayan juntos Ya está Vale Y como más o menos me Preveo lo que viene Esto viene, esto viene, esto viene Es que esto A ver, vamos a ver un momento ¿Por qué? El ascensor del despacho Es ahí Es ahí, es ahí, es ahí ¿En serio? No, estaba muerto Ay, esto no se abre Pero es por Ahí ¿Dónde cogimos al Al otro, vaya Nos cogimos a la torre Otra vez No me importa Quedarme sin barras de pistola Porque tengo La otra Todos estos estaban muertos ¿Verdad? Lo maté Lo maté Ah, sí Es que qué miedo, tío Que se te levante Un mierda esos Y aquí había zombies Aquí había bastantes Ah, y esta sale de descanso Pero eso no la veía Porque no es que salía roja Es que no había entrado siquiera Pólvora Aquí había cosas guays ¿Verdad? Balas Una gran cantidad De nada Ah, pues no hay nada más ¿Y esto dónde lleva? Desde luego no es el camino principal Esto va a ser pa' luego Esto va a ser lo típico de Ven aquí cuando todo esté a punto de explotar ¿O qué? O esto se venía desde algún lado Anda Estamos en la comisaría Lo de los stars Vaya que no Aquí va lo de los stars Está el logo Lo he visto Tenemos algún Mierda Pero aquí no está Mr. T O sea, Mr. T Mr. T Mr. X Sí, aquí hay justo una caja Aquí hay una caja Aquí hay una caja Aquí Esto es la oficina subterránea de Irons Ah, sí, 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 sí Vaya, 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 vaya Vamos a meter lo de los stars ¿Cómo lo sabes? Por eso no me la había quitado Mira, voy a coger una de estas Y combinamos La podemos bajar Y vuelves a la insignia de los stars Me acuerdo de ese momento precioso En el Resident Evil Código Verónica Donde nunca conseguí la Magnum Porque Porque para pillar la Magnum Tenías que pillar el extintor Que te dan al principio del juego Y lo dejé por ahí tirado Porque te lo podías dejar Lo necesitabas al principio Y al final del juego Yo me lo dejé por ahí tirado Sí, sí, sí Dámelo todo Caño largo, Lightning Hawk Lightning Hawk Ah, 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 ah Ah, chaval Estáis fuera, estáis fuera No, pero vamos a dejarlo ya Sí, estoy súper ¡Eh! ¿Tengo que pillarla? No me la... No me la ha quitado Así que tengo que pillarla Sigue ahí Así que tienes que pillarla Para más adelante Me cago en la mierda Jolín Cuánto lío Ah, vale Ya tienes que tirar Vale Bueno Así ya aseguramos Solo para que se nos quite el mapa De color rojo Supongo que porque en realidad Nada te impide Utilizarlo primero aquí Y luego necesitarlo Para subirlo arriba a USB Entonces por eso Tienen que darte Las dos opciones Fede del Festival de Jazz SZF Qué cabrones SZF ¿Dónde había una taquilla? Buah No me... Ni me acuerdo Eh, ahí SZF Pero no sé cómo se llama Cómo se llega ahí La verdad No tengo ni pajo Le veo cómo se llegaba aquí SZF Me voy a apuntar Pero... Pero ni... No, no No voy a ir apuesta Ah, vale Es por ahí ¿En serio? Quizás fuese por allí No lo sé A ver ¿A dónde sube eso? Yo creo que sí, ¿no? Va a ser por ahí A la derecha, digo Porque este G nunca me hace nada Se te va a haber quedado tontísimo Porque está a sus mierdas Creo que se ha quedado tonto Madre de Dios La de vueltas que le dabas a las alcantarillas estas Sí, era aquí SZF Uh, maravilloso Esos son balas de escopeta Tampoco es que sea la repanocha Pero bueno Otra sala completada Que es lo que me mola a mí Completa sala Y mira, hemos llegado Casi igual Y mejor Vale Por orden Esa llave sigue valiendo Sigue valiendo No me quedan curaciones, ¿verdad? No me quedan curaciones Voy a guardar eso ya una maldita vez Y me voy a ir así Al final Si me muero será por curaciones Porque no me quedan Hala Vamos para allá Vea esta lancadema Porque era Bueno, no Lancadema en realidad Lo tengo que usar en otro sitio Más adelante En realidad Entonces debería intentar Conseguirlo con la escopeta O sea A lo mejor todavía queda Un montón de juego Toma Nada Va a venir ahora ¿Puede hacer eso? ¿Puede hacer eso? ¿Qué? ¿Qué? Muy injusto Sigo en bien ¿Qué hace? ¿Que rompa el techo? ¿Cómo va esto? Quita No lo sabes tú A ver Tengo la Dagnum Pero me gustaría no gastarla Mucho al menos Nunca lo he sido dicho Pero me encanta el diseño de esto Tengo una figurita de este bicho Ah, no Pero vale ¿Qué va? Uy, se agarró Tengo una Flash Blank Y un cuchillo No puedo coger No puedo si gasto Nada Una de escopeta Suerte que no ha roto nada Podría romperlo Y sería un problema Ahí que vas ¿Estás fuera? Sí En mi defensa diría que lo que Lo que había que tirarle ya lo había visto Ya sabía que había que tirarle Aún así me lo he pasado No puedo Ah, que esto es de Magnum Esperemos que sea la última vez Sí, o sea Gasto una más Ah Ah Bien ¿Podemos irnos? Sí, hombre Se ha formado esto a ti Para ti Para ti Para tu cuerpo ¿Dónde estamos? Toma ya Eh, que me he dejado De Magnum Sí, hombre Hay que pillarla Me tomo el Gasto dos escopetas Y hace falta ¿Dónde está? ¿Aquí? Esta es La Magnum es importante De hecho si lo subes Podría haber tenido una bala más de Magnum Pero bueno Que luego al boss final llegas Le pegas cinco con la Magnum Y te lo cargas Pero bueno Tampoco vayamos a Vale, nos vamos ¿No? Quizá Voy a guardar Y lo vamos a dejar aquí Porque ya Suficiente ya hoy Llevamos Una hora y diecisiete Luego tengo que Descargar el vídeo Pegarlos los dos Un infierno No me queda vida Pero, tío Esto va por aquí Un momento Esto va por aquí Y esto va por aquí Y así vamos Que bien Bueno, gente Lo voy a dejar aquí Que hoy Hoy ha sido un día duro Se me ha hecho tardísimo Otro día más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!